No hay un baúl por ahí, me... No hay nada, wey. Ah, vale, voy a cambiar la pistola, ¿no? Muy bien. Las minas, wey. Podría cambiarla por... Mira, ahí está la silla de la anciana, wey. No me digas que Evelyn es la viejita, wey. Joder, nunca... No me lo hubiera imaginado, wey, la neta, wey. Ah. Ya, wey. Esta casa aquí es donde todo empezó, ¿no? Donde me tenían ahí. No está, no está. Vale, está cerrado, wey. ¿Qué es 001? Ah, es la viejita, mira, wey. La viejita es el experimento de 001, wey. Vale. Me acuerdo que por aquí había unos juguetes, ¿no, wey? ¿O no era aquí? Esta es la casa de invitados, ¿no? Si no mal recuerdo, wey. Sí, sí, ya me acordé dónde es aquí, wey. Es culpa tuya. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? La verga, wey. La verga, wey. Sé que no querías hacerme daño. Mátalo, mamá. Pero no deberías haberlo hecho. Está recordando, ¿no? ¿No quieres ser mi papá? Pues que se muera. Ahora es mamá la que viene a por ti. ¿Qué? O sea, que tengo que subir al ártico, wey. Ayúdanos. Se ve como que mucha luz, ¿no? Todo gris se ve, wey. A ver. ¿Dónde está, wey? No está aquí. Está abajo, entonces. A la verga. No mames, otra vez. Te has estado buscando, ¿por qué? Ah, no, wey. Ay, wey. Vas a ser uno de nosotros. Y entonces jugarás conmigo. No voy a jugar. No, aparte de eso de mí. Espérate, wey. No mames. Yo pensé que era una ilusión. Espérate, wey. Ay, wey. Pinche muñeca me asustó, wey. Ah, pero no me hizo daño, ¿no? A ver. Esa muñeca estaba abajo, creo, ¿no? A ver, vamos a seguir. No puedo salir, ¿en serio? Vale, es atrás, entonces. No quiero hacerte daño. ¡Ah! ¡Colpita, gente! ¡Ven! 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 ¡No lo entiendes! ¡Uy! ¿Cómo que te digo? Sí, sí, me cubrí, wey. Sí, wey. Justo a tiempo. Sí, nada más es cubrirse, creo, ¿no? Vale. Voy a subir a ver qué onda, wey. Aparecí y desaparecí varias veces. Oh, me está matando. ¿Qué? Esa morra sí me está matando. No mames. Me mató, wey. No mames, wey. Tengo que acercarme, wey. Es que no encuentro otra forma, wey, de matarla. Acercándose. Si quieres inyectar venolina, tendrías que bloquear sus ataques. Vale, bloqueando. Como que, vale, me dejó aquí, wey. Lo bueno. Muérense de aquí. Ni se la curra. No mames. No, me doy tiempo, wey. Espérate, espérate, espérate. Fuera. Déjame en paz. Basta, 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 basta. No. No, no, no. ¿Tú? ¿Por qué me odia todo el mundo? Duele, duele, duele. ¿Por qué me odia todo el mundo? ¿Por qué me odia todo el mundo? No. ¡No! ¡No! ¡Solo eres un aspechito! ¡Madre! ¡Pero no se para! ¡Mames! Cambia de arma, güey No mames, me va a matar Mierda, güey, que ya no tengo munición, güey A ver, hasta dónde me regresa, güey Güey, yo pensé que ya la habían matado O hay que hacer algo, güey, es que... Pueden moverme ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La soy un amigo grande! ¡Aaah! 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 Me soltó, me soltó, me soltó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay un arma ahí, güey, al lado ¡Wow, güey! Hay que darle ahora ¿Qué onda Luis Vázquez? ¿Qué onda? Me gracias por ese super like, güey No mames, no es en modo fácil, güey Soy Redfield Por fin te encontramos ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Son varios finales? ¿Ethan? Mia Estás viva Me alegro Lo estoy Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre Bueno, una se ha cerrado esta noche Ha sido una pesadilla Y no solo para mí Mia y yo no fuimos las únicas víctimas También los Baker Esa cosa Evelyn Los transformó Pero ahora está muerta Y esta gente han venido a hacer limpieza Había aceptado el haber perdido a Mia Pero ha vuelto Y quiere volver a empezar Dejar atrás todo esto Puede que esta sea la nueva puerta No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!